¡Vamos! ¡Vamos a ver! ¡Y allá al fondo también! ¡Vamos a hacer una fotografía grande! ¡Gracias a los que también fue la música! ¡Azú con el dedo! ¡Azú con el dedo! ¡Azú con el dedo! ¡Azú con el dedo! ¡Que va a ayudar! ¡Eso! ¡Que arriba la mujer! ¡Cuánto tiempo quieras tú! ¡Ven y se divertirte más! ¡Ven y bailar sin ti! ¡Vamos muchachos! ¡Yo siempre veo un lugar! ¡Vos! ¡Que te lleve! ¡Vamos a ver! ¡Y disfrutarás! ¡Los ganas, los ganas! ¡En una noche! ¡Nunca olvidarás! ¡Eh! ¡Vamos a bailar! ¡Esa noche! ¡Que no! ¡Aca! ¡Vamos a! ¡No van, no van! 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 ¡Vamos a bailar! ¡No, no, no! ¡No van, no van, no van! ¡No van, no van! ¡No van, no van! ¡No van, no van! ¡Oh, no van! ¡Bailarás! ¡Ai! ¡Ahí! Esta noche Esta noche Esta noche Esta noche Eso, eso Cuando un chacha Quieres bailar Esta noche Que sí, que no Vamos a doernos Todos vamos a bailar Vamos a doernos Vamos a doernos Vamos a doernos Todos vamos a bailar Llega ¿Cómo estás? Todas las vidas De una forma De una forma Y a ti nos tocamos Es salir Vive bailar Canta y rosa Que la vida Es muy hermosa Y en el mundo Tantas cosas Que te ponen muy feliz Jamás se sientan solos Jamás se sientan tristes Hemos pedido todos A todos ser felices No es buena la tristeza No es buena la valgola OChun amigo te expresa Vamos monization Ese amigo te cura Queremos bailar esta noche Si, do Ango Music Vamos al No 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 Vamos a bailar ¡Vamos a bailar! ¡Ven, ven, ven! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a bailar! ¡Aquí es mi México lindo! ¡Vamos a bailar! ¡El grito! ¡Vamos a bailar! ¡Chiflino! ¡Vamos a echarnos el Pasito de Juaca! ¡El Pasito de Juaca! ¡Adiós! 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 ¡Vamos! 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 ¡Todos! ¡Todos! ¡Adiós! ¡Te gusta! ¡Papárense! ¡Todos! 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 ¡Wow! ¡Eso es! Baila conmigo Baila 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 Otra vez Baila Baila Todos Baila Vamos, vamos Baila Todos Baila Vamos 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 Baila 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 No Baila No ¡Gracias por ver el video!